Bueno pues damas y galleros queremos decirle que bueno pues hoy estamos contentos de estar trabajando para todos y cada uno de ustedes en este subvigrama nada más se van celebrando celebrando el octavo aniversario de sonido al ciudad latino y queremos decirle y darle las gracias hoy por habernos invitado. Tenemos bastante banda que saludar hoy para la banda presente con los acompadas, el mundo de Chorrula, la gente de Puebla que nos acompaña, la gente del Distrito Federal que bueno pues poco a poco se está dando cita en este subvigrama la presencia de sonido al cazador con un audio totalmente impresionante, luces, pantalla de video, cámara de humo y luces de colores hoy para la gente que nos acompaña. Queremos decirle que el próximo sábado 7 de marzo aquí vamos a estar trabajando para ustedes, la presencia de la Internacional Estrellas Azules, la presencia de sonido de ratón, sonido de Colombia, sonido relegado, sonido de santana, la presencia de sonido de versante y noche de la banda que venamos el próximo sábado 7 de marzo aquí mismo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar a hablar señores, el número musical se llama... La música y caballeros, vamos a hablar de la música del Ecuador para ustedes, la presencia de ratón, sonido de santana, 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 sonido de santana. La música y caballeros, sonido de santana, 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 sonido de sant ¡Gracias! 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 ¡Hasta la pernah-pérprete, Puebla? ¡Gracias! 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 No te vayas conmigo Si te siento yo Que el corazón ya ponga el sabor Que la mucha sola Fantasma, porque se suiciste Con el cual el sabor Sabor No te pudiste Tienes la agua Permise Sabor Dicen Llegó el señor estrella, sí, yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy de parte de tu niña y tánina, buenas noches hoy. Llegó el señor estrella, sí, yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador. Llegó el señor estrella, sí, yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador. Llegó el señor estrella, sí, yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador. Llegó el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador. Llegó el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador, salvo a parar, soy yo soy el cazador.